¿Cuántas sorpresas fue ver cuentas que relativamente traen un tema que es menor? Es un tema cualitativo, más que cuantitativo, en el sentido de que son temas de comprobación de un documento, de un pedido, detalles que son insuccionables muy rápidamente. Ojalá que quienes estuvieron ayer en la revisión de las cuentas públicas lo hiciéramos de una manera muy institucional y muy respetuosa. Nosotros como Grupo Parlamentario de Acción Nacional hemos sido en este sentido muy institucionales en ver realmente el tema cualitativo, más que un tema cuantitativo, que es lo que queremos, que si hay la oportunidad de se sanar por algún detalle. El hecho de que haya una observación no implica que un alcalde o un ayuntamiento haya hecho mal gusto de los recursos públicos. Esa es la parte que tenemos que dejar muy clara. No podemos ahorita, ahora sí que crucificar a un ayuntamiento o a un alcalde por el tema de una cuenta pública. Lo importante aquí es decirlo insistiendo, lo cualitativo. En este sentido, Acción Nacional votó a favor de algunas cuentas que no son del Partido Acción Nacional y que vemos que desafortunadamente a veces se toma esta parte de decir vamos en contra de todo. Nosotros en este sentido tenemos la responsabilidad de cumplir a los ciudadanos y ver también en el manejo del recurso público que sea una manera responsable por parte de los ayuntamientos. Muy bien. ¿Haya diputado por otra parte el tema de los comisos? Bueno, el panorama se ve muy oscuro. La realidad es que no vemos que en el Congreso de la Unión vaya a haber alguna modificación al paquete económico. Desafortunadamente el tema de infraestructura viene raquítico. En el tema de mantenimiento de camino, literal, menos 500 millones de pesos. A un tema que es tan importante como el mantenimiento de camino. La verdad, el tema de los fideicomisos. Bueno, ayer estuvimos en un evento acompañando a nuestro alcalde Jorge Salón en donde se entregaron 61 patrullas y se van a entregar otras 46 más para ser un total de 108. Y bueno, ¿qué es lo que nos queda claro? Que el Fortasec es un tema importante para el tema de seguridad. Una situación que estamos viviendo no nada más en Durango, en todo el país. Afortunadamente Durango en materia de seguridad no está tan complicado el tema. Pero necesitamos mayor capacitación, mayor equipamiento, mayor infraestructura. Y el Fortasec, uno de los fideicomisos que están aquí teniendo que tal, sin lugar a dudas vendrá. Ojalá que dieran marcha atrás. Ojalá que vean que al ciudadano hay que cumplirle. El ciudadano sabe perfectamente cómo están sus gobernantes. Y la muestra más clara nos la dieron en dos estados el domingo pasado. Entonces no creamos que quienes están o el partido que está en algún gobierno tiene todo. Hoy lo que tenemos que hacer es gobernar, es escuchar al ciudadano. Y el ciudadano vanguense lo que quiere es que haya más infraestructura, que haya más recursos. Y sobre todo que haya una activación económica importante porque la situación económica de las familias en Durango es muy complicada.